Hola, bienvenido a mi canal. Soy Jezabel Martínez y te doy la bienvenida a esta meditación guiada, diseñada para ayudarte a silenciar la mente y dejar atrás los malos pensamientos. El objetivo de esta práctica es llevarte a un espacio de calma profunda, donde puedas encontrar paz emocional y mental. Encuentra un lugar tranquilo y cómodo donde puedas sentarte o tumbarte y cuando estés listo, cierra suavemente los ojos. Comencemos. Toma una respiración profunda por la nariz, llenando tus pulmones lentamente. Siente como el aire entra en tu cuerpo y luego exhala despacio por la boca, liberando cualquier tensión que puedas estar reteniendo. Repite este proceso tres veces, permitiéndote relajarte con cada exhalación. Inspira, llena tus pulmones lentamente. Exhala a tu ritmo por la boca. Inspira lentamente y exhala despacio por la boca. Una tercera vez. Inspira lentamente y exhala despacio por la boca. Ahora deja que tu respiración fluya de manera natural. Observa el ritmo suave de tu inhalación y de tu exhalación, sin tratar de cambiarlo. Simplemente, siéntete presente con tu respiración, como si cada aliento fuera una suave ola en el océano de tu mente. Si surgen pensamientos en tu mente, obsérvalos sin juzgar. No te aferres a ellos ni los rechaces. Imagina que cada pensamiento es una nube en el cielo, flotando lentamente. Observa cómo llegan y luego cómo se alejan, dejándote en el espacio claro y abierto entre ellos. Ahora repite en tu mente. Mis pensamientos no me controlan. Yo elijo dejarlos ir. Mis pensamientos no me controlan. Yo elijo dejarlos ir. Ahora visualiza un lago, sereno y tranquilo. La superficie del agua es completamente lisa, reflejando el cielo claro y despejado. Este lago representa tu mente cuando está en paz. Siente cómo tu mente se vuelve tan tranquila como esa agua en calva, sin ondas, sin perturbaciones. Si aparece algún pensamiento negativo o inquietud, imagina que lo colocas suavemente en una hoja que cae sobre la superficie del lago. Observa cómo la hoja flota hacia el horizonte, alejándose cada vez más, hasta desaparecer por completo. Mientras los pensamientos se disuelven en el lago, di mentalmente, libero estos pensamientos, elijo mi paz interior, calmo y silencio mi mente. En este momento, sumérgete completamente en el silencio que te rodea. Permítete estar aquí. No necesitas hacer nada. Solo ser. Solo existir en este momento de serenidad. Siente la quietud en tu mente, el vacío de los pensamientos que se han ido. En este silencio, estás en contacto con una paz profunda. Una paz que siempre ha estado dentro de ti. Ahora, enfoca tu atención en tu corazón. Siente como al silenciar tu mente, surge una sensación de paz emocional. Imagina una luz suave, cálida y reconfortante irradiando desde tu corazón, llenando todo tu ser con calma y equilibrio. Repite en tu mente, estoy en paz. Mi mente está en silencio y mi corazón está en calma. Estoy en paz. Mi mente está en silencio y mi corazón está en calma. No pienses, solo siente. Mente en silencio, corazón en calma. Estoy en paz. Mi mente está en silencio y mi corazón está en calma. Mientras sigues respirando, toma conciencia de que este silencio y esta paz están siempre disponibles para ti. No importa qué desafíos enfrentes, siempre puedes regresar a este espacio de calma en tu interior. Visualiza cómo llevas contigo este silencio interno durante el resto del día. Como un refugio personal al que puedes volver cuando lo necesites. Poco a poco, comienza a llevar tu atención de vuelta al momento presente. Siente el peso de tu cuerpo contra el asiento o el suelo y escucha los sonidos suaves que te rodean. Toma una respiración profunda y exhala lentamente. Cuando te sientas listo, abre los ojos con suavidad. Lleva contigo esta sensación de paz y silencio, sabiendo que has encontrado un espacio de calma interior, al que siempre puedes regresar. Gracias por dedicar este tiempo a silenciar tu mente y cultivar la paz interior. Espero que esta tranquilidad que hemos conseguido en esta meditación te acompañe siempre. Y que cada vez que lo necesites, puedas volver a este espacio de silencio para restaurar tu paz emocional y mental. Espero que esta meditación te haya ayudado y que pases un maravilloso día. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.